Gabriel García Márquez fue un escritor colombiano. Su pasión por escribir surgió en casa de sus abuelos, que siempre le contaban historias maravillosas. Sus fantásticas obras lo dieron a conocer como uno de los creadores del realismo mágico. Y, en 1982, recibió el prestigioso Premio Nobel de Literatura. Hoy en día, Gabriel es el escritor hispanoamericano más famoso del mundo. Su obra maestra, Cien años de soledad, ha vendido más de 45 millones de ejemplares y ha sido traducida a más de 40 idiomas, convirtiéndose en una de las novelas más importantes de la literatura universal. ¡Celebra con nosotros el talento latino en el mes de la hispanidad! ¡Por sí, Vivis!